Luis Fonsi y su pareja están de enhorabuena por el nacimiento de su segundo hijo, Rocco. El pequeño ha llegado al mundo el 20 de diciembre, fecha en la que también nació la primera hija de la pareja, Micaela, que ahora tiene cinco años. El cantante y compositor anunció en agosto de 2016 que pronto sería padre por segunda vez junto a su mujer española, Águeda López, y desde entonces no ha parado de compartir fotos de su familia feliz, que ahora cuenta con cuatro miembros. Después de compartir que su hijo había nacido completamente sano, sus seguidores no repararon en felicitar a la pareja, regalándole casi 2.000 comentarios y más de 70.000 likes. En la publicación se puede leer un mensaje de lo más tierno con el que el cantante ha llegado al corazón de todos sus seguidores. Gracias Dios por bendecirnos con otro ángel más. Definitivamente el 20 de diciembre será la fecha más importante de mi vida. Nuestro hijo Rocco escogió este día para felicitar personalmente a su hermana Micaela en su cumpleaños. Ha llegado saludable y listo para seguir enseñándome a dar lo mejor de mí. Una genial noticia para la pareja que acaba de la mejor manera posible el año.